La oscuridad se apoderó de la ciudad de Río Bamba, las horas pasaban y el sol no salía. Calles, vehículos, casas, todo cubierto completamente por ceniza volcánica. A partir de las cinco y media, seis de la mañana, estamos teniendo una caída de ceniza bastante complicada. Al momento tenemos ya reportes de caída en cantones que no lo habíamos tenido, como son Guano, Penipe, Río Bamba y Chambo. Estos cuatro cantones ingresan a ser parte ya de los cantones afectados. 51.7 kilómetros de distancia entre el volcán Sangay y la ciudad de Río Bamba. Sin embargo, las afectaciones son notorias. Una extensa capa de nube volcánica cubrió los diez cantones de la provincia de Chimborazo y un manto gris se apoderaba de todo a su paso. Eso implica que tendremos afectaciones en el sector agrícola rural, especialmente en el sector pecuario, que es uno de los sectores más afectados en la provincia de Chimborazo. Ante la presencia del material volcánico, el COE provincial declaró estado de emergencia para precautelar la salud de los habitantes, ya que se estima un cambio de nivel en la caída de ceniza, de moderado a fuerte. La primera acción ha sido la suspensión de la jornada laboral, tanto en el sector público como en el sector privado. Como segundo, el colegiado ha tomado la decisión de declarar en emergencia el territorio. A través de las cámaras, el ECU 911 se encuentra en constante monitoreo, con el fin de determinar daños materiales y evitar lo más posible el riesgo de accidentes vehiculares, activando planes de contingencia. Tenemos la visualización a todos los cantones más afectados para poder verificar la caída de ceniza. En Río Bamba, Mercedes Chávez, 24 horas.